Ayer a la tarde, a eso de las 8 de la noche, estaba oscureciendo, usamos el estacionamiento que se encuentra acá en la intersección de los dos carriles, en el carril central vendría a ser, dejo yo el vehículo para realizar un trámite acá en una de las oficinas que se encuentran por la zona. Mi esposa queda dentro del vehículo y al tener vidrios polarizados por el color de los vidrios no se veía que estaba mi señora, no se veía del lado de afuera. Entonces en un momento dado ella siente como que empiezan a mover el vehículo y mueven y mueven bruscamente, entonces ella se asusta, traba las puertas y comienza a tocar bocina llamando la atención de la gente porque era un horario donde circulaba mucha gente. En ese momento ve que dos personas salen de atrás del vehículo y salen a correr y más que nada lo mío era hacer una advertencia a todas estas personas que suelen dejar los vehículos. En el caso mío, yo soy comerciante, suelo tener mercadería detrás de la camioneta, pero como tiene llave es mucho más seguro, parece que no pudieron abrir e ingresar al habitáculo de atrás. Sinceramente yo no sé quién está al acecho pero tampoco puedo echar una culpa sino que más que nada es para advertir a la ciudadanía lo que me pasó a mí y que gracias a Dios estuvo mi señora y no pasó a mayores. Pero lo que me sorprende es que había gente alrededor, había mucho tránsito y la ubicación de la camioneta hace de que uno vea el momento de que le están sacando. Entonces con tal impunidad actúan delante de la gente y bueno, gracias a Dios no pasó a mayores. Eso sí, se pegó un susto grande mi señora.